Música Estamos en Medellín, Colombia, hoy 23 de noviembre del 2016 con Liliana, que nos va a dar un testimonio acerca de una terapia de hipnosis que se le hizo para tratar la dependencia del alcohol y de la droga. Ahora sí nos puedes decir. Sí, total, estoy muy satisfecha, muy contenta, porque yo creí que nunca iba a ser capaz de dejarlo, porque yo toqué fondo y con la ayuda de ustedes ahora vivo tranquila, feliz, no trasnocho, no me hace falta la rumba. Yo creía que yo no concebía la vida sin la droga y gracias a Dios lo superé y no me hace falta. Ya antes siento como ese rechazo por el alcohol y la droga. Bueno, muchas gracias por el testimonio. ¡Gracias! ¡Gracias!